Bienvenidos a esta conferencia magistral Antecedentes Históricos, Negociaciones y Acuerdos en torno a Itaipú y en coincidencia con el 50 aniversario de la firma del tratado que crea la entidad binacional Itaipú. Damos la cordial bienvenida a todos los presentes a la conferencia magistral sobre Antecedentes Históricos, Negociaciones y Acuerdos. Esta conferencia busca transmitir y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del emprendimiento binacional Itaipú al exponer sus antecedentes históricos, destacando el proceso político y diplomático desarrollado durante el conflicto de límites con el Brasil por los actos de regal, negociaciones y acuerdos que culminan con la firma del Acta de Iguazú, antecedentes y origen del tratado de Iguazú al cumplirse 50 años de su firma. Para iniciar la conferencia magistral invitamos por realmente al ingeniero Mauro Caguán Agüero y tendente municipal de la Ciudad de Iguazú para dar las palabras de atratura en este evento. Muchas gracias por facilitarnos la posibilidad de atender un poco más hoy en día al doctor Juan Marcelo Caguán Agüero. Muchas gracias doctor por estar presente acá. A señora supervisora, queridos profesores, alumnos, señor concejal de la Universidad, muchas gracias. A la señora también nos acompaña desde el Naranjado, ¿verdad? Muchas gracias por el bien. En realidad, nosotros como ciudadanos paraguayos no podemos dejar de conocer un poco de la historia como se ha generado, ¿verdad? La principal fuente de producción de energía eléctrica es de Paraguay, ¿verdad? Que es la Iguazú y Nacional. Entonces, el conocimiento nos ocupa el espacio y la posibilidad es que nosotros conozcamos un poco de toda la historia, de todo lo que se pasó, de todo lo que pasó y cómo pasó para que esto se produzca en nuestro país. Es súper interesante y veo que hay mucha concurrencia y eso es muy importante para nosotros. Muchas gracias, profesor, por esta oportunidad. Muchas gracias. A continuación invitamos al licenciado Miguel Ángel Mendoza, coordinador del Museo de Estudita y Pum, Tierra Guadalí, en representación del equipo binacional. Buenas tardes a todos, señores del cliente, señora Fonda, concejales, departamentales, profesora, directora, profesora, 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 directora de mi querido colegio de Paraguay, profesora, 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 profesora para que podamos estar trabajando en forma continua. Hoy, estamos trayendo un tema bastante interesante por los 50 años de la prima etapa de Kikú, que dio origen a las empresas más grandes de América, como se produjo toda la energía del mundo. Kikú hoy es la realidad. Kikú es lo de aquí, es fundación, es construcción, el progreso, el turismo, el medioambiente, lo importante es que es de todo Paraguay. Entonces, cuanto más conocemos, más vamos a Amargo. Entonces, Juan Marcelo, todo este público maravilloso, que le ha tenido un estudio, y esperamos, señor Intendente, a su futuro, poder seguir construyendo la alianza, y esperamos que hoy y hoy vamos a traer otras actividades, exposiciones temporales en el turismo real, diseñando con el Intendente, y que esto sea continuamente un lugar de encuentro, principalmente de cultura y de conocimiento y de política. que le agradezco. Le agradezco, señor Presidente, y muchas gracias. En nombre del Instituto Nacional, y del Instituto Tierra Guadalajara, por tener que tener un abrazo de compartir. Muchas gracias. Autor del libro, La Última Invasión, la Génesis de Bicú, el Conflicto por los Estados Unidos. Señoras y señores, con ustedes entonces, el abogado Juan Marcelo Puebla. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, señor Intendente. Muchísimas gracias por su presencia, señores concejales departamentales. Autoridades comunales, docentes, presentes, alumnos, alumnas, por supuesto, los queridos amigos de Itipú y Nacional, que sin su apoyo esto no iba a ser posible. Muchísimas gracias. Museo Tierra Guaraní, y en este hermoso lugar donde estamos, que realmente es la primera vez que estoy llegando a este lugar y conociendo y es una experiencia impresionante. De hecho, esta hermosa comunidad de Guazú tiene muchísima historia y es una historia de trabajo, desarrollo, progreso y confraternidad. Y para mí es un gran honor poder rápidamente contarles un poco qué sucedió hace algo más de 50 años, porque si bien es cierto el tratado de Itipú se firmó hace 50 años y es lo que conmemoramos este 2023 para que se llegue a concluir o a iniciar esta gran relación comercial con el Brasil, con la construcción de una hidroeléctrica, es y fue realmente un proceso muy difícil y conflictivo. Es fruto de un conflicto de límites, es fruto de un conflicto diplomático internacional que sumió a dos países en una escalada de tensión muy grande, estando justamente 100 años cumpliéndose la guerra grande, en esa historia que nos ata y hace de esta región una región importante y especial en cuanto a su historia. Hay cosas que nos unen, hay cosas que nos dividen, pero vamos nosotros a enfocarnos en lo que nos une. Y hoy quiero hablar justamente de eso. ¿Cómo fue el origen? ¿Cómo se inicia todo para que hoy podamos hablar de que tenemos una de las hidroeléctricas más fuertes, más grandes, más potentes del mundo? Voy a hacer con... Espacio nomás, a la derecha. Problemas técnicos. ¿No? Ahí está, espera, espera, espera. Se prisa, espera. Ahí está. Bueno, cuando estábamos hablando de la historia en común que tenemos, lastimosamente, y en todos los pueblos, en todo el mundo, las civilizaciones se van construyendo muchas veces a través de guerras. Los territorios se van definiendo a través de guerras muchas veces, y no a través de tratados amistosos tan fácilmente. Y eso ocurrió en esta parte de nuestra región, específicamente en el Río de la Plata, y la gran guerra vivida por el Paraguay entre 1864 y 1870 fue aquella guerra contra la triple alianza. Lastimosamente hay definición de límites que heredamos de las colonias, de la época colonial, especialmente aquella indefinición de la división entre el Reino de España y el Reino de Portugal en lo que heredan las repúblicas independientes del Río de la Plata posteriormente, Argentina, Brasil, Uruguay, por supuesto nosotros. Y para 1864, lastimosamente, no se había resuelto el problema de límites con el Brasil. Si bien es cierto que el Brasil es el primer país en aquella época imperio, pero es el primer gobierno que reconoce nuestra independencia, no solamente ellos, sino que también colabora para que otros países reconozcan más allá de nuestro continente la independencia del Paraguay, la existencia del Paraguay como república independiente. Pero al llegar a 1864, sin esa definición de límites propiamente y otras cuestiones que no vamos a entrar a detallar porque se podría hacer muy largo, estalla la Guerra del 70. Y la Guerra del 70, a pesar de haber iniciado en 1864, en 1865 es que se firma el Tratado Secreto entre Argentina, Brasil y Uruguay. Y ese Tratado Secreto lo que disponía era lo que querían estos aliados en caso de vencer. ¿Cuál era el botín? ¿Cuál era el objetivo realmente de esta guerra? Entre otras cosas, por supuesto, la destrucción de los medios de producción del Paraguay, supuestamente el derrocamiento de López nada más. Mencionaba que la guerra era contra López, no contra el pueblo paraguayo. Y ambos países, especialmente Brasil y Argentina, Uruguay, no tanto, se repartían el territorio nacional respectivamente. El Tratado Secreto no contempla, por el lado del Brasil, de que la zona de los Altos Guairá perdiera propiedad del Paraguay. Pero el Tratado de 1872 trata de arreglar o cambiar esa situación, sin embargo, tampoco es claro el Tratado en cuanto a cómo se va a definir esa diferencia de límites. Por el Tratado de Paz y Límites, firmado en 1872, el Brasil se apodera oficialmente de todo ese territorio que podemos ver en esa franja hacia el norte, que hoy forma parte, por supuesto, del estado del Paraná y otras regiones grandes del Brasil. Y la Argentina toma otro pedazo y el gran conflicto que hubo en medio de todo esto también fue que la Argentina quería tomar el Chaco. Es más, el Tratado Secreto le daba a la Argentina la facultad de tomar el Chaco. Porque lo que hoy es el Chaco Oreal, el Chaco paraguayo, ¿verdad? Sin embargo, por una cuestión quizás ya de celo geopolítico el pueblo del Brasil se interpuso a esa voluntad argentina y no permite que la Argentina se quede con el Chaco. Sin embargo, igualmente, el Paraguay es desmembrado por la Argentina tanto como por el Brasil. Entonces, el Tratado de los Isacos de Jipe, que le quitan un gran territorio del Paraguay, entre otras cosas, establece los trabajos de demarcación entre 1872 y 1874. En estos trabajos de demarcación el Brasil tenía que disponer ya cuáles serían los límites con el Paraguay. La gran diferencia en este trabajo fue claramente que el Paraguay salía de una guerra de destrucción y no tenía ni los medios, ni la logística, ni el personal técnico, ni los recursos humanos como para poder, en igualdad de condiciones, tratar de imponerse o de hacer respetar ciertos derechos que tenía constitucionales e históricos sobre ciertos territorios. Entonces, el Brasil operó prácticamente solo. El Imperio tenía los medios técnicos, tenía todos los recursos humanos para demarcar en tiempo récord y sin problema alguno de recursos. Por otro lado, el Paraguay tenía prácticamente nada y se le encargó la misión de ser comisario demarcador del Capitán Ortiz. El Capitán Ortiz fue un capitán de navío que luchó en la Guerra Grande, un veterano en la Guerra Grande, un héroe que estuvo en la Batalla de Riachuelo, posteriormente cuando la Marina Paraguaya fue destruida o fue, digamos, dada de baja para evitar también que los aliados tomen nuestros buques de guerra. El Capitán Ortiz pasó a tierra, se convirtió en artillero y bueno, estuvo en Cruz Paití también. Sobrevivió a la guerra y ya en tiempos de paz colaboró con el gobierno y gracias a sus estudios de astronomía y otros por ser marino, por supuesto, pudo trabajar como comisario demarcador. Sufrió varias humillaciones, maltratos, atropellos por parte de la comitiva brasileña. Entonces, este trabajo que duró dos años, prácticamente solo y sin salario, él tuvo que trabajar como demarcador, sufriendo muchas penurias, volvió a recorrer toda esa zona donde terminó la guerra, hacia la Mambay, pudo ver todas las tragedias, todos aquellos vestigios de esa horrible guerra, hasta pudo recuperar una paraguaya que había sido secuestrada por una parcialidad indígena. Esto todo él lo deja en una memoria que entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay una vez terminado el trabajo de demarcación. Apunto nada más la gran diferencia ya de hecho en esa posguerra, que fue una posguerra donde prácticamente no quedó nada del país, 70-80%, hay muchos autores que no se ponen de acuerdo respecto a qué cantidad de población se perdió, pero de que fue una gran cantidad de población es clarísimo, se perdió la mano de obra, se perdieron los medios de producción y el Paraguay tuvo que volver a nacer de sus cenizas. Esos primeros años donde hubo un gobierno títere y donde se promulgó una constitución también trabajada con convencionales que no representaban al pueblo. En 1870, en todo ese aspecto, mientras había tropas brasileñas ocupando Asunción, es allí donde se firman los tratados de paz y es como empieza esa nueva época que muchos llaman Segunda República, de 1870 con la nueva constitución. Ya muerto López y con los paraguayos que sobrevivieron a la guerra, muchos de ellos opositores al gobierno de López, ese era el panorama político del Paraguay en ese entonces. Ahora vamos a adentrarnos un poco a lo que eran los saltos del Guairá. Se te queda Oca en Indiyú, Azul, capaz muchos de ustedes no conocieron personalmente, yo no llegué a conocer los saltos del Guairá. Una maravilla de la naturaleza gigantesca. Afortunadamente hay material fílmico respecto y sobre los saltos. El capitán Jesús Blanco Sánchez, uno de los varios tratadistas que estudiaron respecto a esta maravilla de la naturaleza, mencionaba que los saltos eran un elemento constitutivo de una unidad geográfica, perfectamente definida e inseparablemente unida al cauce en una longitud de casi 60 kilómetros, estamos hablando de algo inmenso, integrado por un articulado conjunto de más de 40 saltos, cataratas, cascadas, aviones rápidos, correderas, vórtices, remolinos, un gran cañón y además un amplio embalse. O sea, no eran siete caídas, eran siete caídas grandes probablemente por lo cual se le denominaba de esa manera los saltos, pero era un elemento, como dice, de una unidad hidrográfica gigante, de 60 kilómetros prácticamente por donde pasaban las aguas del río Paraná. Siguiendo con nuestra descripción de lo que eran los saltos del Guairá, Félix de Azara, que fue un también demarcador español, que vino durante la época de la colonia y la conquista para demarcar o tratar de demarcar los límites entre el Reino de España y el Reino de Portugal. ¿Qué pasó? Esperó 10 años a que venga el representante portugués, nunca vino. Entonces no se pudo realizar ese trabajo y se siguió dilatando por parte de Portugal muy inteligentemente para seguir absorbiendo más territorios. ¿Qué decía Félix de Azara? Una enorme caída digna de ser descrita por los más inspirados poetas. Ese río tan distante de su boca tiene más agua de casi todos los mayores ríos de la Europa juntos y el ruido de la cascada se oye hasta seis leguas y en la proximidad se cree ver temblar la tierra. O sea, palabras que tratan de escribir o ilustrar algo que quizás solamente a través de los ojos se podría entender un poco de lo que era. O sea, algo magnánimo, gigante, grandioso. Efraín Cardoso, un historiador paraguayo muy importante del siglo pasado, se dedicó y publicó un libro muy importante durante justamente la época de este conflicto. En ese libro llamado Los Derechos del Paraguay sobre los Altos Guairá hace una descripción histórica de toda esa travesía o ese andar histórico respecto a los derechos que tenía el Paraguay. Como dijimos, en la época de la colonia ya cuando el Paraguay todavía no era una república, incluso antes de ser provincia, ya por lo que era la línea Tordesillas, que es una línea, digamos, imaginaria trazada con una regla sin ningún tipo de rigor técnico o científico, pero que se realizó en esa época, en 1494, que dividía las tierras del Brasil o de Portugal con las de España. Bueno, aquello verde, o sea, todo lo que viene después de lo rosado era de España. Eso rosado era del Brasil. Con esa línea se separaban los derechos españoles de los portugueses. Obviamente, los Altos Guairá todavía estaban en propiedad del Reino de España. Posteriormente, con las capitulaciones de Pedro de Mendoza en 1534, donde se instituyen administrativamente los territorios españoles para su conquista y colonización, también los Altos se encontraban dentro del dominio español. Posteriormente, en la zona del territorio que sería provincia gigante de las Indias y luego provincia del Paraguay de manera indiscutiva. Es decir, durante toda esa época, Paraguay, o lo que iba a ser el territorio de la República de Paraguay, se encontraban los Altos del Guairá. En síntesis, y para terminar esta parte, remarcamos lo siguiente. Martínez de Irala, que fue un gobernador español de la provincia del Paraguay, estableció poblaciones en la zona de los Altos para afirmar el dominio español y hacer frente a la amenaza portuguesa, que era una amenaza latente en vista a la existencia de las bandeiras o los bandeirantes, que eran como grupos, lo que hoy podríamos decir paramilitares, que entraban y arrasaban con cualquier poblado, con cualquier comunidad que se encontraba en un territorio y tomaban esos territorios para la corona portuguesa. Y así, posteriormente, incluso muchos ya huían de esos territorios antes de ser tomados por los bandeirantes. Y bueno, de esta manera también se tomaron con muchos territorios lo que fue el Reino de Portugal, la corona portuguesa. Bueno, Villa Ontiveros y Ciudad Real fueron fundados justamente para tratar de detener la amenaza bandeirante. A inicios del siglo XVII los jesuitas establecieron reducciones enfrentando también esta amenaza. Es decir, durante el largo gobierno del dictador Gasparo Obrillo de Francia no hubo protestas tampoco ni reclamos alguno del Imperio de Brasil sobre dicho territorio. Les mencioné al principio que el Imperio de Brasil reconoció la independencia en 1844. El propio Francisco Solano López, que en ese momento era ministro de Guerra y Marina, como ministro plenipotenciario diplomático en representación de la República del Paraguay ante el Imperio de Brasil, intentó por todos los medios llegar a un acuerdo de límites y no se pudo. Así transcurrió un problema adelantándose y prolongándose en el tiempo hasta llegar a la guerra, latimosamente. Durante el gobierno de Francisco Solano López, que toma el poder en 1862 tras la muerte de don Carlos Antonio, su papá, este mandó realizar una expedición hasta Los Altos comprobando la ocupación pacífica paraguaya sin reclamos ni protesta de Brasil. En conclusión, desde la colonia pasando por periodo independiente hasta la Guerra Grande no se discutió la posesión de Los Altos. Bueno, la zona de Los Altos Guairá podríamos llamarla casi inaccesible. Por aquel entonces había parcialidades indígenas que se encontraban viviendo por la zona. El paso por Los Altos obviamente era imposible a través de embarcaciones. Eso capaz probablemente haya sido también una razón por la cual los bandeirantes no pudieron traspasarlo, esos límites naturales. y el Paraguay, tanto como el Brasil, una posesión directa no pudo realizarla. Sin embargo, el Paraguay nunca fue discutido sobre la propiedad de estos Altos Guairá. Siempre fue paraguaya. Bueno, hablamos de dos tratados muy importantes, el Tratado Secreto y el Tratado de Paz entre Paraguay y Brasil en 1872. ¿Qué pasa? Ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, en 1927, el Brasil le exige al Paraguay la firma de un nuevo Tratado Complementario. Tratado Complementario desde 1872. Este Tratado Ibarra Mangaveira en 1927, lo que disponía era el establecimiento de un protocolo de instrucciones para la demarcación y caracterización de la frontera con el Brasil. ¿Qué se realizó en 1930 ese protocolo? Se constituyó una comisión mixta, se acuerda reparar y reemplazar hitos desaparecidos. Bueno, pasaron ya 60 años de lo que fue el establecimiento de los primeros hitos, de la demarcación después de la posguerra. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, se aproximaba la guerra con Bolivia. El ejército boliviano estaba ocupando gran parte de la región occidental y, en ese sentido, el Brasil también vio importante cerrar sus fronteras y presionar un poco al Paraguay en ese momento para poder concluir con esa demarcación que no había sido concluida por varias cuestiones. Una de ellas también era la falta de tecnología existente en el siglo antepasado como para ser exactos a la hora de limitar fronteras. Entonces, ¿qué hace el Brasil? El Brasil, además de reemplazar hitos desaparecidos, empieza a agregar nuevos hitos y se empieza a demarcar nuevamente esa zona con la excusa, propiamente, de que ya estaban desaparecidos los hitos anteriores. Próximo...